Bienvenido al canal Constructor de EDEC. Este es el medio en el que atenderemos a los representantes del sector de la construcción para facilitar el proceso de vinculación y conexión de los proyectos al servicio de energía. En este video conoceremos los requisitos y las etapas que se deben cumplir para asegurar el éxito de la conexión de los proyectos al servicio de energía. El proceso inicia con la solicitud de factibilidad por parte del cliente y una vez analizada la documentación, EDEC informará las condiciones constructivas de la obra eléctrica que energizará el proyecto, indicando el punto de derivación de la red eléctrica, el punto de conexión del usuario, nivel de tensión, el tipo de punto de medición, capacidad instalable aprobada, la modalidad de ejecución de la obra eléctrica, procedimiento por seguir en el proceso de vinculación del proyecto particular. El tiempo de respuesta es de 7 días y el cliente tiene varios canales para hacer la solicitud. En www.edec.com.com, clic clientes y usuarios, luego en vinculación clientes energía y solicitud de factibilidad del servicio. Allí se despliega un formulario indicando toda la información que se debe agregar. Otra alternativa es en nuestras oficinas de servicio al cliente o escribiéndonos al correo constructores arroba edec.com.com. Una vez superada la etapa de factibilidad, el constructor presenta un proyecto eléctrico que contiene el diseño de las redes de distribución de energía eléctrica necesarias para llevar el servicio hasta el usuario final. Este diseño debe ser realizado por un ingeniero electricista con matrícula profesional vigente y debe cumplir lo establecido en el manual de normas técnicas disponible en nuestro portal web. El proyecto de diseño se puede presentar en nuestro portal web www.edec.com.co Clic en clientes y usuarios, vinculación clientes de energía y solicitud de revisión de proyectos eléctricos o enviar un correo al buzón constructores arroba edec.com.co El tiempo de respuesta por parte de EDEC es de 7 días hábiles para proyectos en nivel de tensión 1 y 15 días hábiles para los que se realizarán en los niveles de tensión 2 y 3. Esta etapa se aprueba cuando EDEC otorga un aval indicando que el plano eléctrico se encuentra acorde con lo requerido. Durante esta etapa validamos que la infraestructura eléctrica construida se encuentre acorde con el diseño aprobado, además de dar cumplimiento de la norma técnica y del RETIE. Estas visitas de obra serán atendidas por personal calificado para resolver todas las inquietudes y busca garantizar que la obra eléctrica construida sea recibida satisfactoriamente. La solicitud de interventorías de obra de conexión se puede realizar a través de nuestro portal web www.edec.com.co clic en clientes y usuarios, vinculación de clientes, energía, solicitud de interventorías de obra de conexión o al correo electrónico constructores arroba edec.com.co En esta etapa en EDEC revisamos todo lo correspondiente a la infraestructura de la obra eléctrica culminada y validamos los soportes documentales tales como la certificación plena de la obra tal como lo exige el RETIE y todos los certificados técnicos y comerciales de los equipos de transformación y sistemas de medida vigentes. La solicitud de visita de recibo técnico se puede realizar a través de nuestro portal web www.edec.com.co clic en clientes y usuarios, vinculación clientes de energía, visita de recibo técnico. También lo puede solicitar al correo electrónico constructores arroba edec.com.co Esta es la última etapa del proceso donde revisamos la documentación de cada una de las cuentas a legalizar. Se coordinan las actividades de conexión necesarias para dar servicio definitivo a cada uno de los proyectos. Los constructores pueden realizar la solicitud en nuestro portal web www.ed.com.co clic en clientes y usuarios, vinculación clientes, energía y solicitud de conexión al servicio de energía eléctrica. También mediante correo electrónico constructores arroba edec.com.co o entregando la documentación en la sede principal de EDEC con el acompañamiento y asesoría del personal calificado. Para hacer esta revisión es necesario que el proyecto haya superado todas las etapas definidas anteriormente. Una vez cumplidas estas etapas, los clientes finales podrán disfrutar de los beneficios que trae la energía eléctrica a sus vidas. En el canal constructor de EDEC nos interesa atender de la mejor forma posible las solicitudes de los constructores, pues entendemos la importancia que este sector tiene para el desarrollo del Quindío y si realizamos proyectos que cumplan con los requisitos que la ley colombiana establece, garantizaremos la calidad de nuestras obras y la seguridad eléctrica de las personas que la disfrutarán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!